Gracias Vargas, gracias por el apoyo, no lo podemos dejar solo, él es hijo de esta tierra, lo parí, lo parí aquí, y de aquí salió él, aquí están sus maestras, aquí está su pueblo, no lo podemos abandonar, fuerza, mucha fuerza, son días duros, pero aquí estamos, fuertes todos, gracias Vargas, gracias.